Comisiones Obreras se concentró con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en la Residencia Asistida de Mayores de la calle Gregorio Marañón. El secretario general de Comisiones Obreras, José Manuel Muñoz, destacó que es un día en el que hay que reivindicarse ante los empresarios, porque son los que tienen que hacer que los trabajadores tengan seguridad y salud en el trabajo. Y aunque cada vez esté mejor la situación, todavía queda por avanzar, aseguró Muñoz. Creo que es un día de reivindicación, hoy estamos aquí una representación de delegados y delegadas para llamar la atención sobre los empresarios. Ellos son los responsables de que no haya accidentes laborales, ellos son los que tienen que poner los medios para que la salud de los trabajadores y las trabajadoras esté segura y la Administración tiene también mucho que decir. Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, tanto sindicatos, empresarios y Administración, con un diálogo permanente en cuanto a la prevención y seguridad y salud en el trabajo, pero se puede hacer todavía más. Tenemos que seguir avanzando y tenemos que darle la importancia que se merece a este tema tan vital, nunca mejor dicho, para los trabajadores y las trabajadoras. Finalmente se leyó un manifiesto y se guardó silencio por las víctimas en el trabajo frente a la puerta de la residencia.